Madre mía, ¿a que no adivinas dónde andamos? Saluda. Saluda, Milo. A ver si está trabajando, es bien antisocial. ¿A que no adivinas dónde andamos, wey? Nos venimos a las muñas. Ahí hay feria, ¿verdad que sí, gordo? Nada más que todavía es bien temprano. Está muy aburrido yo. Venimos con mi suegra. Todo bien, ¿verdad? ¿Cómo ves? Al rato te mandamos fotos para que veas cómo nos la pasamos bien perrón. Yo tengo un chisme, pero tamaño no va madre.